¿Vas a empezar el gimnasio? Elegí la red de gimnasios más grande de Córdoba. Fitness Group, con sus 20 gimnasios en toda la ciudad. Con tu mismo pase, podés ir a todos. Musculación, crossfit, funcional, boxeo y muchas actividades más. Busca tu sede más cercana en Instagram como arroba fitnessgroup.cba. Siempre cerca tú. Torneo Alejandro Pelado Oviedo de la Unión Cordobesa de Rugby. Estamos empezando a repasar las imágenes de lo que fue el tercer y cuarto puesto del partido que generalmente poco se quiere jugar, pero tanto el Tala como el conjunto de Palermo Bajo se querían quedar con una victoria para por lo menos subirse al podio en este 20-21 en este torneo de la Unión Cordobesa de Rugby, en este torneo oficial. Comenzaban las acciones en Villa María, previo a lo que iba a ser el partido de la final entre el conjunto del Jockey y la Tabla. De ahí va a ser el conjunto del Tala, el que iba a tener los mejores primeros 40 minutos, siendo muy superior, teniendo mucho la ovalada y sin poder generar tantos puntos. Pero en el comienzo del partido, después del line, era Marcos Lobato el que lo bajaba bien arriba. En su último partido, en la primera división del Tala, el conjunto de Villa Huarcalde que iba para adelante con el MOL y en toda esa embestida iba a llegar al primer try del partido y con la conversión iba a ser el conjunto de Villa Huarcalde el que se iba a poner 7-0 arriba en ventaja en el partido. Michel Aso iba a tener la posibilidad, a partir de su pie y de este penal, de poner las cosas 7-3 y así se iban al descanso. Un Tala que había sido superior en el juego, pero que no lo había demostrado en los puntos en el campo rival. En el segundo tiempo, va a cambiar todo porque llegaba el Scrawn, el momento de jugar para el conjunto de Palermo Bajo y Conrado Roura que duerme a todo el conjunto de Tala y termina posando el try. Y de esta manera, con la conversión de Michel Aso, el conjunto de Barrio Los Boulevares pasaba arriba 10-7. Michel Aso nuevamente, pero esta vez de penal, ponía las cosas 13-7. Iba a ser momento ahora del conjunto de Villa Huarcalde de reaccionar y va a hacerlo de esta manera porque va a intentar jugar en el campo rival, va a tratar de encontrar espacios. Un conjunto de Tala que ha tenido bajas, obviamente, en los últimos encuentros, pero que con mucho amor propio iba para adelante para tratar de jugar y marcar algunos puntos que lo pudieran poner más cerca en el tanteador. Buena jugada, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, con muchas fases, tratando de avanzar el conjunto blanco y negro para así, de esta manera, después de la ventaja que daba el árbitro del partido, tener tiempo para jugar y va a ser allá el que va a llegar es Álvaro Rebol para que, de esta manera, apoyara el try y de repente el Tala estuviera perdiendo, pero 13-12. Hubo una conversión fundamental para pasar al frente, se va un poquito abierta y las cosas quedaban 13-12, como decíamos, y hubo tiempo simplemente para que en el cierre del partido llegara el line, llegara el empuje cortito del conjunto del bajo. La ventaja nuevamente para el conjunto gordo y ahora sí, momento de jugar para encontrar muchísimos espacios y, de esta manera, llegar nuevamente al try y con la conversión terminar poniendo cifras definitivas porque Palermo Bajo se quedó con el tercer puesto al ganarle al conjunto del Tala Rugby Club por 20-12 y, de esta manera, se sube al podio del conjunto de los bulevares que no pudo estar en la final pero, por lo menos, terminó celebrando estar entre los tres mejores de la Unión Cordobesa de Rugby en este 20-21, en este torneo, Alejandro Pelado Viedo.